Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, te voy a mostrar cuatro problemas que ocurren cuando haces uso de ciertos parámetros del fichero php.ini. Si no lo has visto aún o no lo recuerdas, te recomiendo que antes de ver este vídeo veas el vídeo PHP, cuidado con el fichero php.ini, parte 1. En este vídeo vamos a ver el problema que se puede producir cuando se emplean las etiquetas cortas para escribir código php. En php, los fragmentos de código se escriben en una página web encerrados entre las etiquetas o marcas menor interrogación php y interrogación mayor. Sin embargo, también es posible utilizar otro tipo de etiquetas. Además, las llamadas etiquetas cortas o en inglés short tags. Con las etiquetas cortas, en vez de escribir menor interrogación php, se escribe simplemente menor interrogación. El código anterior, con las etiquetas cortas, quedaría de esta forma. Para que funcionen las etiquetas cortas, se debe poner a ON la directiva short open tag en el fichero php.ini. Sin embargo, hacer uso de esta característica de PHP plantea problemas. Por un lado, si movemos una aplicación web de un ordenador a otro, si la directiva no está activada, el código PHP no se ejecutará. Por ejemplo, este código sencillo, que muestra dos cadenas en la página web, se convierte en esto cuando se recibe en el navegador. Si le damos a ver el código fuente de la página, veremos que el código PHP no se ha ejecutado. En el navegador se recibe la página PHP con todo su código. Imagina el problema de seguridad que puede ser esto. Por otro lado, la sintaxis de las etiquetas cortas coincide con la sintaxis de declaración de documento XML. En este ejemplo, PHP intenta ejecutar la primera línea, la declaración de documento XML, como si fuera código PHP, pero como no lo es, producirá un error de sintaxis y el código no se ejecutará. Por tanto, mi recomendación es, nunca uses las short tags. Ya para finalizar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan.ua.es y a través de mi cuenta en Twitter, arroba sergiolujanmora. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al desarrollo web que está disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención.